Hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buena tarde, buena noche, bienvenidos al Stoke City Studio. Soy Fernando Palomo y estaré al lado de Mario Alberto Kempe. No estamos compartiendo micrófonos porque él tiene el suyo, tengo el mío. Esta vez presenciaremos un choque de esos interesantes de la fase de grupos de la Champions. El Bayern Múnich enfrenta el Breiton. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Upame Cano trabajará junto a Delecht en la zona defensiva. Los Wajimic saldrá con Leon Goretzka en el cinturón de la cancha. El delantero hoy será Tumann Müller. En el salón de la fama del Bayern Múnich hay 16 jugadores, los más importantes en la historia del club. ¿Para vos quiénes han sido los más importantes, Mario? Bueno, que me vienen así rapidito a Jan Müller, Oliver Kahn, Beckenbauer. Tengo que nombrar todo. Estamos tres días. Estos son los once del Breiton. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Yo cancelo. Jimmy. Se le ha hecho fácil cortar el juego. ¡Ataque a Goritschka! ¡Goritschka! ¡Cerca, que cerca! Todo Marito dio un golazo. Estoy pensando, Mario, que un partido como el de hoy requiere de jugadores como Thomas Müller para definirse. No todos la meten como este, ¿eh? Cuidadito, que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. Müller en buena posición. Muy bien, muy bien el disparo. No logra mantener la posición. Soli March. Se viene el lateral. defiende bien para recuperarla. ¡Goritschka! 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 McAllister. ¡Y míralo cómo se va el arco rival! Kimmich Muy inteligente Cambio de frente Cancelo Parece bueno lo que están creando Con esta serie de pases Controla la pelota y sigue Firmes hermano Es Kimmich el encargado de patear el corner Si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol Brillante diría yo Serge Gnabry Musial en acción Gol Para esto venían trabajando Lo consiguieron nomás El primero del partido Eran dueños y señores de la cancha De la pelota Y al final tiene su premio Entretenido hasta ahora Aún no a cero estamos Va al centro para Molle Ahí está Ahí está La verdad que tuvo mucha tranquilidad Para parar esa pelota Molle no a cero Molle no a cero Molle no a cero Pase elevado Puede ser bueno Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho Que ahí sigue entusiasmado Sigue de lente No consigue robar el balón y será lateral Que bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa Pero ahora Mayer lo está ganando Una diferencia corta Se acerca y ya el descanso No hay que confiarse muchacho Es un gol solamente La diferencia Y a pesar de que están jugando mejor Y te cuido Por el contrajano Se le ha escapado por Boll Ponto la intención Era buena Fijate que ese gol Le hubiera dado un poco más de tranquilidad Pero siguen ganando igual Dele John Cancelo Ahí va Thomas Müller Que bien la hace para superar una marca Musiala Se le ha escapado Que regalo Ya lo ganan por dos Señores vamos a repetir esta acción ofensiva Donde el defensor Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo le explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta No lo vamos a discutir El Bayern de Múnich Es el dueño de la pelota En este partido Yo creo Fernando Que no es novedad Que tiene arriba el marcador Mirá que recuperan bien Y en la ofensiva Están espectacular Veremos si pueden ampliar el marcador Se queda con la pelota Joel Feldman Bola de John Sommer Upamecano Este es Joshua Kimmich Le han entregado 60 segundos más Al partido Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Y el rival que responde bien Se termina la primera parte Hoy nos tiene maravillados La verdad Está dando todo en este partido La verdad En líneas generales Hizo un lindo partido Marcó algunos goles Y participó mucho en el ataque Ahora Tiró Tantas veces Como quiso el arco Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad De este primer partido De la fase de grupos De la UEFA Champions League Ahí va la pelota Ahí va la pelota Y el arquero con tranquilidad Se queda con ella Kimmich Blink con el balón Se le ha escapado el balón Al Bayern Múnich Es buena la pelota Pero ahora ¿Cómo se saca de encima El rival? Si no aparece Era gol Esto era gol Serge Gnabry Serge Gnabry Yo cancelo la lleva Yo cancelo Se mira Le ha pegado Desde el estacionamiento Con un tubo Le ha pegado Fernando El arquero Ni se enteró Qué bien le pegó Mirá Que estaba lejos Se alejan Cada vez más 3 a 0 de momento No hay manera Que le quiten la pelota León Goretzka Coman Qué elegante Para quedarse Con el balón Es suya la pelota Thomas Müller Ahí le queda Tomasito Boller Gol Gol Qué locura En el marcador Hay cuatro goles De diferencia Señores Yo creo que nadie Se lo esperaba Solamente Él se tuvo confianza Le salió un tiro Muy potente Y lo festejaron Aunque parece Que ya tenemos Un claro ganador La fiesta De goles Va a seguir 4 a 0 Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Saltarán a la cancha Dos jugadores Desde el banco Para el Bayern Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Se viene el tiro De esquina Al área Kimmich Balón De Thomas Müller La tiene Müller Un pamecano Este es Joao Cancelo Sadio Mané Trae escube En los botines Pueden ir a volar En el contraataque Acá Este puede ser peligroso Ahí se va la pelota Y ahí se ve el peligro Sigue sin parar Gana Terreno Musial en acción Pero con tiritos así No le hacen daño Para el alguno Pare Ahí le queda Tomasito Müller Una tapada De ovación Para este tiro McAllister Allí en la barra Hay espacio Para poder caminar Acá puede estar Qué manera De sacarle la pelota Esta puede ser buena Para la contra Una pelota Complicada Que termine las manos Del arquero Podría haber sido Un golpe complejo Para su equipo Kimmich Que cubre el córner Muy pobre Despeje Me nota fácil Va a sus manos Tomas Müller Ahora Ahí de Goreshka Sacó bien Ese centro Choca en seno Pego en el camisano Gran atacada Pero sigue con vida Se terminó El peligro Primo a pegarle Al arco Gol Azul Pegó de tan lejos Que necesitaba Un sello postal Para que llegara Al arco Yo no sé Si habrá calibrado Bien el rifle Pero qué pedazo Del disparo Que sacó Al final El milenio No la ha hecho Y el marcador Grita Que esto es una Paliza 5 a 0 Musiona Metiendo bien el balón Ahí se viene Esto es una Paliza De verdad Vergonzoso Resultado Para los rivales A ver Señores Vamos a disfrutar De este balón Filtrado Que generó El peligro Mühlen Que hace gala De su habilidad Controla esa pelota Y casi le arranca La cabeza Cuántas veces No un equipo En la cancha 6 a 0 Hoy el Bayern Múnich Ha tenido una Actuación redonda Cerca del final Del partido Lo dominan Y solamente Ver en el resultado Ya nos vamos O nos explicamos Por qué Fue mejor El equipo Dominaron Estuvieron Concentrados Aprovecharon Las oportunidades Kimmich Dayotupamecano Este es Joshua Kimmich El pase Para Mané Buen Sintra El cartelito Que nos dice Que le suman Dos minutos El partido Lleva la pelota Viver En zona De ataque Se terminó Y así como Esperábamos Bayer Múnich Ha salido De este primer Partido En la fase De grupos De la Champions Con la victoria Bueno señores Empezar En la Champions League Con una victoria Es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan Muchos partidos Por delante Sabíamos Que Thomas Müller Es un gran jugador Hoy ha estado En un nivel Superlativo Y lo bien Que lo está haciendo Hoy marcó Dos goles Y el equipo Ganó Dos goles 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 Gracias por ver el video.